Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Esta es la primera emisión de nuestro programa Zapotecas Ovinisa. Esto es a través del enseñante Canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Ya vimos Mexicas, Chichimecas, Bacusichas, Mixtecas, Mezcalas, Xochicalco, Tula, Xivocotitla, Cacastla, Tihuacan, Maya, Estenec. Es tiempo de los zapotecas. Episodio 1 en esta semana de la cultura zapoteca a través de Canal Toltecayot, Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Zapotecas Ovinisa. Recuerda que esta es una presentación con Creative Commons, contiene su difusión cultural solamente. Y bueno, para entrar de lleno vamos a hacer este recorrido hacia este territorio sagrado. Este es el territorio en el que la cultura zapoteca se desarrolló. Su influencia trascendió a estas fronteras, pero aquí es donde se ubica este núcleo que es importante que conozcamos. Así que vamos a viajar a través de Google Chrome, Google Help, ¿verdad? A este territorio sagrado. Este es, aquí podemos ver el mapa de Anáhuac. Vamos a viajar hasta Oaxaca. Aquí podemos identificar esta zona céntrica, la zona correspondiente a este territorio Inisa. Vamos a ver por qué significa que está Mitla. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Después viajaremos hacia este territorio. Los valles oaxaqueños, montañas sagradas. Estos espacios que son realmente asombrosos. Son mágicos. Este es el todo de corazón. Acá vemos otra vez a Oaxaca. Vamos ahora hacia otro lugar que también conoceremos durante estas semanas. Vemos de la capital del estado de Oaxaca, muy cerca está Monte Albán. Impresionante, ¿no? Viste el satélite, toda esa plataforma. La montaña fue rebanada, por así decirlo. Y sobre ella se erigió este centro. Aquí nada más teniendo en cuenta las dimensiones. Vamos a Monte Albán, cerca de Oaxaca. Vamos a Mitla, hacia esta zona. Aquí también vemos las cascadas petrificadas que ahorita vamos a conocer. Y herve el agua. Todo este territorio lleno de magia. Vemos acá está Huatulco. Esta es la zona del Itzmo de Tehuantepec. Y pues vamos a iniciar este recorrido de los apotecos. Inclusive ya en territorios poblanos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero inclusive. Vamos a conocerlo esto a través de nuestro primer programa. Vamos a ubicar nuestro contexto. Cerramos. Nos quedamos aquí. Teniendo en cuenta como punto de inicio que esta historia vamos a ubicar a nuestra cultura zapoteca en este margen. En protocolo, cifre de caracterización 501 a.C. En este ciclo se definieron los rasgos que reconocen como pertenecientes olmecas, mayas, nahuas, etc. En el partido del declive de los olmecas en el siglo V comienza la fase de desprendedor y la cultura zapoteca. Los lanzantes, productos de una fase artística anterior, son reutilizados como relleno de construcciones. También conmemorando a los ancestros. Vamos a ver también más sobre estas obras que son de gran importancia también para las culturas anahuacas. Los mayas en este periodo erigen sus primeras y enormes ciudades en las zonas del Petén y Guatemala. También la escritura se desarrolla y surgen y erigen también inscripciones monumentales en todas partes. Se caracteriza por llevar registros pétreos de fechas, lo que indica que en aquella sociedad había entrado en un periodo de clara conciencia histórica y sentido del devenir. Es probable que en este periodo se comenzaran a elaborar códices, aunque no han sobrevivido por las mismas circunstancias. Aquí vamos a una estera donde ya vienen estos numerales. Aquí podemos identificar que este sistema de ponte barra, pues no es maya exclusivamente, lo usaron también los zapotecas, los viniza, lo mismo que los olmecas. Entonces esto también nos va a ayudar a clarificar este contexto. Para iniciar nuestro recorrido vamos con la definición. Zapoteca proviene del náhuatl zapotecatl, que significa el pueblo del zapote. Zapote, de la misma planta, y tecatl es un gentilicio. Entonces este pueblo se denominaba Benza o Viniza, que en su idioma, o este zapoteco así llamado, también vamos a identificar, vamos a conocer cómo se llamaba esta lengua, y se llama a sí misma gente de las nubes. Entre los mitos que existen se dice que son descendientes de las rocas de arenas, pero también el origen de Zapoteca proviene de estas nubes. Ellos se atribuyen como hijos de las nubes, tal como si fueran hijos legítimos de ellas, por esta conexión tan profunda que hay con ellas. De ahí el nombre de Viniza o gente nube. Eso también nos muestra otra perspectiva, ¿no? Como el zapoteca o la gente del pueblo del zapoteca. Qué diferente, ¿no? A la gente de las nubes. Y eso también vamos a ver a lo largo de esta emisión, todo este contexto que nos va a abrir, que nos va a hacer volar hasta estas mismas nubes fertilizadoras, que traen vida, que traen el agua sagrada. Entonces vamos a identificar también que la cultura zapoteca es la expresión precolombina. Ahí vemos esta clasificación. El pueblo zapoteco, históricamente ocupado el sur de Oaxaca, así como parte del sur de Guerrero, Puebla, también Itzma de Tehuantepec. En época precolombina, los zapotecas fueron una de las civilizaciones más importantes de Anagua. Esta es una de las esculturas que nos remite a este estilo zapoteca que se creó, que se definió y que permitió forjar esta identidad zapoteca. También para tener en cuenta que entre los siglos XV, veanlo bien, XV y IV antes de Cristo, tuvo lugar el primer desarrollo urbano importante de la cultura zapoteca. Fue un centro en San José, Mogote. Se desarrollaron también en 500 a.C. al 1000 d.C. durante el horizonte precásico, los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Así, mientras Teotihuacan florecía en el centro de México, las ciudades mayas en el sureste, también en Monte Albán, se dio este centro ceremonial se construyendo antes de un cerro, como tuvimos oportunidad de visualizar. Y era la ciudad más importante en esta región oaxaqueña. Vamos a iniciar con este recorrido antiguo que se remonta más allá del mismo nombre de Oaxaca, que se remonta más allá de la definición de lo que zapoteca como tal, loviniza como tal. Este fue el primer asentamiento San José, Mogote. Historia oculta. Y hay otros sitios también con un gran misterio, con gran magia. Aquí vemos las plataformas prácticamente hechas polvo, pero aún se conservan las estructuras. Esta ya también es una etapa posterior. También hay ocupaciones de sitios por mucho, mucho tiempo. Este es nuestro antecedente. Vamos a ubicarnos y vamos a hacer un viaje hacia este territorio, este estado de Oaxaca, lo que es ahora, para ubicarnos y viajar a través del tiempo hasta este sitio y a esta dimensión mágica de San José, Mogote y las tierras antiguas. Vámonos a ver un video de Oaxaca y continuamos. En un bosque de guajes rodeado de sierras y montañas se fundó un pueblo hecho de misterio y magia. una ciudad de piedra y oro Oaxaca Mosaico de etnias, costumbres y tradiciones que el tiempo ha conservado para recordarnos que estas son nuestras raíces. En sus majestuosas edificaciones, patrimonio de la humanidad, descubrimos el reflejo de nosotros mismos. una historia que nos llena de orgullo. Sus tesoros arqueológicos como Mitla y Montealbán nos revelan pasajes nunca escritos en un libro porque el asombro que provocan son una experiencia única para cada uno. su exótica cocina así como su artesanía son un regalo generoso de las manos oaxaqueñas. y 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 ¡Suscríbete al canal! Oaxaca siempre sorprende por su autenticidad, que se manifiesta en celebraciones llenas de colorido, alegría y misticismo. La Gelaguetza, la más tradicional de todas, donde se reúnen las distintas regiones del estado con sus trajes típicos y danzas populares, pone a flor de piel la sensibilidad de quienes presencian este maravilloso espectáculo. México, vive hoy, vive lo tuyo. Y la atención es patrimonio de la humanidad. Es gracias al INAH. Cuevas prehistóricas en el estado de Oaxaca están postuladas para ser patrimonio de la humanidad reconocidas por la UNESCO dentro de la categoría de paisaje cultural. Las semillas de calabaza, encontradas en estas cavidades ubicadas en Yagul y Mitla, representan los indicios más antiguos de la civilización.